A lo largo de la historia existieron toda clase de selecciones de fútbol, algunas que duraron varios años pero luego por algún otro motivo desaparecieron, otras que se mantienen hasta día de hoy, unas que no son reconocidas por la FIFA o alguna confederación y otras que juegan en otro lado buscando unirse algún día. Lo cierto es que al igual que sucede con los países, cada equipo nacional tiene su historia para contar y lejos de centrarnos en las más famosas o comentadas, ya saben que acá siempre nos metemos en lo desconocido y en ese sentido, hoy les traigo un listado con las 5 selecciones que considero como las más extrañas y misteriosas de la historia. Estos equipos representan o representaron algún territorio que por algún motivo quedó como parte de la historia y de esa misma forma nos vamos a trasladar al fútbol. Sin más que decir, aquí les presento las que son, a mi gusto, las 5 selecciones más extrañas en la historia del fútbol. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, se restableció en los Balcanes el territorio de Yugoslavia, aunque ya no como una monarquía sino como una república socialista. Para celebrar dicha gesta, la federación organizó el Torneo Yugoslavo de 1945, un campeonato de fútbol donde participaron cada una de las repúblicas, además de un combinado formado por el ejército popular. Muchas de estas repúblicas ya habían jugado partidos como selecciones independientes en años anteriores cuando todavía estaban bajo ocupación. Así que la intención de este torneo era el unir a cada una de ellas para celebrar el patriotismo yugoslavo y el nuevo gobierno de Tito. Los equipos en cuestión representaron a Serbia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Macedonia y Voivodina. Ahora bien, ¿qué onda con esta última? Voivodina es actualmente una región autónoma de Serbia, ubicada en el norte del país, aunque nunca llegó al extremo de buscar separarse como por ejemplo Kosovo en el sur. El equipo representativo de esta región jugaría aquel torneo yugoslavo del 45, donde en cuartos venció a Macedonia por 3 a 1 y luego en semis cayó ante el equipo del ejército popular. Con el establecimiento de Yugoslavia, todas las repúblicas competirían dentro de dicha selección hasta la disolución del país en los años 90, cuando volverían a jugar partidos de forma independiente hasta el día de hoy. Pero en el caso particular de Voivodina, seguiría siempre junto a Serbia y aquel antecedente lejano es lo único que queda de lo que fue el equipo nacional de dicha región. La historia de este par de ciudades comienza tan temprano como el año 1839, cuando el sultán del reino de la Aij le cedió su territorio a los británicos, quienes establecieron la llamada provincia de Aden. Más de un siglo después, en medio del proceso de descolonización, el Reino Unido le fue cediendo cada vez más autonomía a dichos territorios. Es aquí donde entran los llamados Juegos Panarábicos, unas olimpiadas entre países del mundo árabe, donde el fútbol es una de sus disciplinas. Para la edición de 1965, en el medio de su transición a la independencia, las ciudades de la Aij y Aden participaron como dos selecciones por separado, y a ambas en dicho torneo les iría muy mal. Aden perdió sus cuatro partidos anotando tres goles y recibiendo 25. Mientras que la Aij al menos sí pudo ganar un partido ante el combinado de Mascate, la capital de Oman, pero después de eso perdió el resto de sus juegos por goleada. Dos años más tarde, y ya con el final del dominio británico, se estableció la República Democrática Popular del Yemen, también conocida como Yemen del Sur, cuya historia, si vieron mi último video, seguro ya la conozcan bien. El punto es que antes de que llegaran ellos, dos de sus ciudades ya habían competido por separado en el torneo más importante de Medio Oriente. De este tema ya hablé previamente en un short, pero bien sabrán lo difícil que es querer explicar tantos datos en apenas un minuto. Así que ahora que estamos en un video completo, puedo contar la historia de estas selecciones con mucho más detalle. La primera edición moderna de los Juegos Olímpicos se realizó en Atenas en 1896, aunque no hubo competición de fútbol. Los primeros dos torneos se jugaron en París 1900 y San Luis 1904, aunque solo compitieron clubes. Recién en Londres 1908 es que participaron selecciones absolutas, y es a partir de aquí que comienza toda la historia del fútbol olímpico como la conocemos hoy en día. Sin embargo, se suele pasar por alto el hecho que en medio de todo esto hubo otra gesta que suele quedar en el olvido. Y es que tras haber organizado la edición inaugural, desde Atenas soñaban con ser la sede eterna de los Juegos Olímpicos, pero debido al enorme gasto que conllevara y organizarlas cada cuatro años, se propuso la idea para que de 1906 en adelante se realicen unos juegos intercalados para de esta manera continuar con el legado, y dicha competencia contaría también con un torneo de fútbol. Dinamarca sería el único país independiente en participar del torneo. Sus otros rivales fueron equipos de otras ciudades, más precisamente Atenas, Tesalónica y Esmirna. Mientras que la primera de esta acera, como sabrán, la capital de Grecia, las otras dos formaban parte en aquel momento del Imperio Otomano. En las semis, Dinamarca le ganó por 5 a 1 a Esmirna, y Atenas hizo lo propio por 5 a 0 ante Tesalónica. Para la final, el público local esperaba un triunfo de su ciudad. Pero la superioridad de los daneses sería tanta que tras irse ganando 9 a 0 a la primera mitad, el equipo de Atenas no quiso salir a jugar el resto del partido. Esto los descalificó del torneo y les impidió jugar la ronda de consolación, donde finalmente Esmirna aplastó por 12 a 0 a su rival. Hoy en día, Tesalónica es la segunda ciudad más poblada de Grecia, justamente por detrás de la capital Atenas. En cuanto a Esmirna, hoy en día forma parte de Turquía y se la conoce como Izmir. Debido a que estos juegos intercalados no son reconocidos por el comité olímpico ni tampoco su medallero, el oro de Dinamarca no está considerado como logro oficial. Pero como acá nos importa poco y nada lo que es oficial o no, entonces recordamos a este torneo de fútbol olímpico prácticamente olvidado. Niwe es una isla ubicada en el Océano Pacífico, en la región oceánica de Polinesia, y es una dependencia de Nueva Zelanda. A pesar de esto, cuenta con su propio autogobierno, por lo que es de esos famosos territorios que son países en teoría, pero no en la práctica. Esta situación hizo que Niwe tenga ciertas limitaciones, no solo a la hora de motivos políticos, sino también futbolísticos, siendo su selección de fútbol una auténtica rareza. Su historia comienza como la de cualquier otra en Oceanía. Su federación fue creada en 1960 y disputó por primera vez un torneo de fútbol en los Juegos del Pacífico de 1983, finalizando última en su grupo con una diferencia de menos 33. Lo que nadie se imaginaba en aquel momento es que esa sería también la última participación de su historia como selección de fútbol. Y es que si bien pasaron ya 40 años de aquel torneo, Niwe no volvió a competir nunca más, a pesar de que por mucho tiempo continuó como miembro asociado de la UFC. Recién en el 2021 sería expulsada de la misma por inactividad. Parece que 38 años sin jugar partidos ya era demasiado, ¿verdad? Aunque en su defensa, hay que decir que además de todas las limitaciones previamente mencionadas, la isla cuenta con apenas poco más de 1.900 habitantes, y difícilmente se puede conformar un equipo de fútbol así. Pero ojo, se dice que de cara a los próximos años la federación de Niwe planea regresar a competir, y busca dar sus primeros pasos con la disputa de partidos en el territorio. Así que de la misma forma que el fútbol llegó hace poco a las Islas Marshall, ¿quién le dice que a futuro Niwe pueda volver a competir? Solo el tiempo lo dirá. Silesia es una región histórica europea, repartiéndose dentro de las actuales Polonia, Alemania y la República Checa. Debido a su ubicación prácticamente en el centro de Europa, sería conquistada y ocupada por numerosos imperios y países a lo largo de su historia. Sus actuales fronteras se establecieron luego del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania perdió buena parte del territorio y fuera repartida entre sus vecinas. Silesia tuvo, o más bien tiene, una selección de fútbol, cuya época de mayor actividad sucedió a comienzos del siglo pasado. Similar al caso de Bohemia, se trataba de una región europea no independiente que tenía la libertad, o más bien el permiso, de jugar partidos de selecciones. La gran cantidad de estos encuentros fueron amistosos ante sus vecinas Polonia y Checoslovaquia, la mayoría entre 1932 y 1953, todos sin ningún carácter oficial. Pero sin dudas, el partido más extraño de este equipo ocurrió en el año 1974, cuando jugó contra la selección de... ¿Tanzania? Sí, sí, Tanzania. Aparentemente un país del este de África acordó jugar un amistoso frente a un territorio de nulo reconocimiento que llevaba 21 años sin jugar absolutamente nada. No les voy a mentir, cuando escuché sobre esto pensaba que no era real. Pero sí, hay archivos periodísticos de la época que confirman la existencia de este bizarro encuentro. Silesia no volvería a disputar partidos hasta el año 2006, cuando enfrentó a Polonia en un amistoso ante 5.000 espectadores que finalizó 1 a 1, obviamente de carácter no oficial. A día de hoy no se tiene registro de otro partido reciente que haya jugado este particular seleccionado, pero aún con lo poco que hizo, nos dejó mucho dato histórico que posiblemente nunca hayamos escuchado antes. Antes de finalizar, y por si se lo preguntan, sí, ya sé que me faltó mencionar a los equipos de Manchuria, Bohemia, entre otros. La razón por la que no los agregué es porque ya tengo un vídeo completo hablando sobre ellas, donde creo que ahí ya conté todos los detalles que tenía a disposición, así que no tenía mucho sentido repetir lo mismo otra vez. Para el que todavía no vio ese vídeo, se los recomiendo, porque hay muchos otros datos históricos interesantes allí. Pero bien amigos, ¿qué les pareció el repaso por estas selecciones? ¿Hay algunas de ellas que escucharon hablar antes, o en cambio hay otras que descubrieron por primera vez? Y de ser así, ¿cuál de estas historias fue la que más les sorprendió? En fin, si este vídeo les resultó interesante, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me despido, les hablo fudboqueando y hasta la próxima.